En una hoguera En una hoguera Tú eres mi sombra, mi soñar Eres cobardía No hay tiempo que perder Varios caminos por andar Pues te olvidaste De mi plenoso Con su andrés te hería Un fuego sin final Y yo sé que ahí estás No te vas Tú persistes Y vives en mí Y siento más Cada vez más Eres las ganas locas Y dices que este amor No es amor Si tú eres como el sol Que acaricia mi piel La tarde de enero Y dices que este amor No es amor Te haces un capricho Y no doy más Si tú eres como el sol Que calienta mi piel Transformas mi cuerpo En una hoguera 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 ¡Gracias!